A continuación, tiene la palabra el diputado Martín Tetás. Buen día, Presidente. Muchas gracias, señor Ministro, por su presencia. Hago mía las palabras del diputado Juan Manuel López, del diputado Pichetto, respecto del decreto 780. No puede haber ningún límite al acceso a la información de los individuos, ningún límite al trabajo de los periodistas o de cualquiera que pueda solicitar esa información. La pregunta concreta es cuál de los problemas que ustedes heredaron y que están tratando de resolver, y me consta, resuelve el artículo 180, el decreto 780. ¿Para qué lo hicieron? ¿Qué resuelve? Segunda cuestión. Le pido precisión porque hay un problema entre el comunicado del avance de la política económica que usted presentó recientemente y que comparte el Ministro de Economía con el mercado. El mercado, que es el que tiene que poner la plata donde pone la boca, no pone la plata donde usted pone la boca. O sea, el mercado marca 1.460 puntos de riesgo país. No está creciendo. Hay 24, hay bonos, 20, 35, por ejemplo, rinden 24% en dólares. Hay algunos, quiero decir, ni el narcotráfico rinde 24% en dólares. La razón por la cual no se tiran de palomita porque creen que no se lo van a pagar. Entonces, seamos precisos en la definición de alguna variable. Usted habló del déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI. Eso está mal, eso está mal medido, eso no es un disparate. ¿Cómo va a ser 10 puntos del PBI? Lo que usted paga nominalmente por una deuda en pesos. Si usted tiene una deuda en pesos y esa deuda en pesos tiene una tasa real negativa, no hay ningún déficit cuasi fiscal ahí. Está mal medido. Ustedes tienen, por ejemplo, buena relación con el doctor Arriazu, que es uno de los expertos en la medición esta, le pido que lo consulten. Porque generan mucho ruido y confusión después para el mercado. Y eso explica parte del riesgo país. No hay 10 puntos de déficit cuasi fiscal. No heredaron en esa situación. Eso es absolutamente falso. Jubilaciones. La pregunta concreta. Han dicho que no tienen los fondos para poder pagar el 0,4% del PBI. Han hecho una cuenta estrafalaria. Le pido, la pregunta es, ¿conoce usted algún otro país del mundo cuyo sistema de cuentas públicas compute el costo fiscal de una medida como lo hizo el Presidente de la Nación cuando habló de 62% del PBI, calculando a perpetuidad el valor actual neto de una diferencia presupuestaria? ¿Usted conoce algún sistema presupuestario del mundo que haga ese cálculo? Pregunta concreta. Pregunta concreta. ¿Por qué el Presidente en la entrevista que acaba de hacerle a Luis Majul, acaba de darle el domingo, dijo que no necesitaba en realidad el impuesto a las ganancias, que había conseguido equilibrio presupuestario en el mes de enero y que no lo necesitaba el impuesto a las ganancias? Inclusive esta semana bajaron anticipadamente, se vence en diciembre obviamente el impuesto país, pero lo bajaron anticipadamente, están dando demostraciones de que están holgados con los números fiscales. La señal que le dan al mercado diciéndole que están ahogados y que no pueden pagarle a los jubilados, no, mire lo que le voy a decir, no lo que los jubilados merecen, no lo que los jubilados ganaban en 2019, la miseria que Alberto Fernández le pagaba en el mes de diciembre. Ustedes correctamente medido, la inflación desde diciembre para acá, contando diciembre, fue 144, suponiendo 4% ahora en el mes que acaba de terminar de agosto, y las jubilaciones aumentaron 121, 10 puntos en términos reales y divide uno por el otro le da que vienen atrás en las jubilaciones. ¿Cómo pueden decirle al mercado que están bien? Esa es la pregunta. Le están diciendo al mercado que no necesitaban los fondos de ganancias que no son coparticipables, dice el Presidente, la mayoría va a provincias, cierto, pero 40 va al Estado Nacional. Si no lo necesita, ¿por qué no lo usa para pagarle a los jubilados? Si no necesita la plata del impuesto país, ¿por qué no la usa para pagarle a los jubilados? Aunque sea estos meses. ¿Por qué no garantiza por lo menos que los jubilados cobren? ¿Son conscientes? Otra pregunta. ¿Saben que va a haber una catarata de juicios por tratar de establecer las jubilaciones por decreto? ¿Son conscientes que el último Presidente que hizo eso fue Néstor Kirchner y que terminó con la sentencia Badaro con millones de juicios para el Estado? ¿Contemplan en la cuenta por qué en la cuenta no ponen el riesgo grande que están corriendo de tener una catarata de juicios? Final, última pregunta, discúlpeme, Presidente. Respecto a universidades, del fondo para los docentes y los no docentes de las universidades. ¿Son conscientes ustedes que el propio Presidente de la Nación prorrogó un presupuesto 2023 cuya cláusula antepenúltima establece que usted, Jefe de Gabinete de Ministros, tiene que arbitrar los medios para que el presupuesto por la función educación de su administración no sea menor del 1,33% del PBI? ¿Cómo se concilia eso con la declaración reciente del Presidente de que eventualmente va a vetar si es que sale el aumento de los docentes universitarios y de los no docentes universitarios? ¿Cómo lo va a vetar si usted se comprometió, firmó, el Presidente lo hizo? Diputado, le pido que vaya terminando. Se ha pasado 4 minutos de lo acordado. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Ministro. Continuación.